Música Amigos y continuamos aquí en Buenos Días Latino, feliz martes. Bueno y de aquí nos vamos para Orlando con la nueva entrevista a Nuevo Sendero. Vamos a ver qué significa esto. Adelante muchachas. Música Y en esta oportunidad nos encontramos en la red de prensa de la organización Nuevo Sendero y con su directora y fundadora Diana Mejía. Diana, bienvenida a MiraTV y coméntanos a quienes estamos viendo el segmento de qué se trata Nuevo Sendero. Nuevo Sendero es una organización sin fines de lucro 501C3 que durante siete años ha ofrecido a la comunidad latina ayuda profesional en el área de consejería, grupos de apoyo y sobre todo focalizada en lo que es la educación y la prevención a las víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y toda la familia. Nosotros también tenemos un programa para hombres porque ellos también son víctimas como es Yo no quiero ser violento, nuestro programa en el cual nosotros ayudamos a los hombres ya que muchas mujeres que han sido testigos de violencia doméstica también abusan de sus parejas y es un mal que también continúa creciendo. También ayudamos a los hijos ya que una mujer que es víctima de violencia doméstica pues también hay maltrato infantil dentro del hogar que hoy vemos el alto crecimiento de maltrato infantil y es porque la violencia doméstica no se detiene. ¿Qué está pasando? Necesitamos integrar más grupos que ayuden a la comunidad con lo que es la educación. Yo creo en la educación como base de prevención para que podamos ponerle fin a la violencia doméstica y que sea un tema social de todas las comunidades integradas, juntos, trabajando para erradicar el mal. En el caso del abuso no tiene distinción ni de género, ni de raza, ni de color, ni de religión de ningún tipo. Me imagino que ustedes manejan estadísticas sobre quiénes son más víctimas del abuso, si los hombres o las mujeres y qué estratos de clase social son las víctimas mayormente del abuso sexual. Bueno, como acabas bien dices, no escoge ni raza ni religión. Cualquiera puede ser una víctima. La violencia doméstica no escoge. A cualquier hogar puede tocar las puertas y una de cada cuatro mujeres está siendo víctima. O sea, las mujeres somos el número más alto. Los hombres, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, trabajar, involucrarlos a ellos. Yo pienso que involucrando a los hombres también podemos erradicar la violencia doméstica, que es una parte de Nuevo Sendero. ¿Cómo involucramos a los hombres? Bueno, invitándolos también a ellos juntos a crear conciencia y que entiendan que ellos son base principal para las familias y que todos queremos vivir en familia saludable, buscando ayuda profesional, tanto para el abusador como para toda la familia. Estamos en un mes bien especial para Nuevo Sendero. Abril, viene mayo y vienen con muchas actividades importantes. Entre esas es una conferencia que es el 25. Háblanos de esa conferencia que para quien nos está viendo se sienta motivado a asistir. Claro que sí. Nuestra conferencia es Restaurando las marcas de un secreto. Es una conferencia que durante siete años Nuevo Sendero ha venido desarrollando y esta conferencia pues brinda lo que es educación y prevención sobre violencia doméstica y abuso sexual, ya que el abuso sexual es un mal social que continúa siendo un tema tabú en nuestra comunidad y nosotros queremos despertar el interés en que las familias, como familia, hablen de este tema como con sus hijos en sus escuelas. Hablar del tema de abuso sexual sin rodeo abiertamente, ya que vemos como el abuso sexual pues continúa afectando especialmente nuestros hijos. Así es que Restaurando las marcas de un secreto los invito a que participen en Kaiser University, este 25, donde tenemos allí trayendo lo que es la sanidad con nuestra terapeuta y nuestra profesional, doctora Giné Olsen, vamos a tener también la parte legal con la doctora Ingrid Morfa, conozca sus derechos sobre todos los tipos de abuso y eso es lo que queremos, que la comunidad latina crezcamos juntos como latinos en una sociedad en desarrollo, pero sobre todo que trabajemos juntos poniéndole fin a nuestros males sociales. Quizás alguna familia que es víctima de abuso y no lo sabe, porque de repente cree que es normal que su esposo le diga que es una estúpida porque es parte de la violencia, de que es normal que le digan no sirves para nada, tú sin mí te mueres, eso también es violencia. Aunque no haya agresión física, la parte verbal también es violencia, ¿cierto? Claro que sí, el abuso emocional es uno de los abusos que más daño causa, sin dejar a un lado el abuso físico, es un crimen total, pero el abuso emocional es el abuso que causa estrago dentro de toda la familia, incluyendo sus hijos y no es normal, el abuso emocional no podemos aceptarlo, no debemos tolerarlo y empieza por irrespeto, el irrespeto es intolerable, debemos exigir respeto para nosotras como mujeres y también para nuestros hijos. Diana, un placer haberte tenido con nosotros, gracias por siempre motivar a las mujeres y hombres que son víctimas de abuso y que no se atreven a hacerlo, a denunciarlo, a dar el primer paso. Gracias por compartir con nosotros toda la información y por invitar a nuestros televidentes a la conferencia el 25. Repite nuevamente, ¿dónde será? 25 en Keiser University, desde las 9 de la mañana, y usted podrá disfrutar de un desayuno gratis, podrá disfrutar de compartir con otras familias, educación, todo lo que es prevención y esperamos que el condado de Orange y toda la comunidad pues vaya y vea y pueda aprender y llevarse esos recursos para ayudar a otras personas. La violencia doméstica y el abuso sexual es una problemática social que nos incumbe a todos. Ya lo sabe amigo televidente, dígale no a la violencia.